hola cómo están aquí ando haciendo los tamales aquí tengo ya unas hojas embarradas miren ya los embarré estos son tamales de rajas con chile bueno de rajas con queso pues son chile poblano y chile jalapeño vamos a hacer uno para que vean cómo lo embarró yo es como cada quien los haga porque este es a mi estilo y el de mamá vamos a poner una hoja aquí y miren así se agarra y se va poniendo se va deslizando para allá y para acá pero aquí no puedo porque traté en la tabla pero no se puede muy bien entonces lo voy a hacer aquí tal vez después en un plato cuando vean los de de mole estos son de rajas con con queso depende de la masa que le quieras poner es lo que se le pone ahí está vamos a ponerle jalapeño chile poblano y queso ahí está bueno se los muestro vamos a cerrarlo le tapamos aquí atrás le apretamos un poquito y así queda y no se sale nada yo los pongo parados y no se sale nada ahí ahí está que eso este está más chiquito le ponemos uno y ya saben que el jalapeño pues es pico citó no tanto pero algo ahí está está bien grandote vamos a ver una para allá y otra acá tal vez vamos a ponerle unos tres porque está muy grande este como ven los estoy haciendo delgaditos pero cuando ya los como esta hoja grande pues va a salir grandecillo ese miren que bonitas hojas vamos a ponerle dos una de queso porque estos son gruesos 2 de de rajas lo apretamos ahí y miren que bonitos como dije es cada quien como los quiera de de tanta masa poquita o mucha bueno hay dos de queso la verdad a mí me gusta más de mole de con la carne de puerco pero estos también están buenos pero de puro jalapeño pero hoy quise hacerlos así porque también pues deben estar buenos ya los he probado pero mis favoritos son los rojos de mole ahí vamos con este jalapeño después voy a hacer unos de puro jalapeño porque a mi niña le gustan puro jalapeño nada más con el queso no con él con las rajas de chile poblano ahorita voy a hacer de puro jalapeño para ella porque es mi baby así los quiere y pues a veces hay que consentir a los niños niños adolescentes muchachos lo que sea eso digo yo bueno no sé si estoy hablando muy bajito espero que se oiga bien en el vídeo hay disculpen se me olvida porque a veces siento que grito y y digo no sé si estoy hablando fuerte o no ahí van aquí no se sabe cuál es cuál pero está bien como sea digo por las lo verde quiero darle gracias a todos los que se han suscrito a mi canal los que ya se suscribieron muchas gracias a todos vamos a acomodar este porque se les pegó un poco la masa al otro gracias a todos los que van llegando también y pues ahí la llevamos muchas gracias llevamos más de mil personas muchas gracias a todos aunque casi nunca me saludan ni dicen nada pero es ok ahí veo que están como siempre vamos a seguir embarrando aquí después voy a ver de dónde me siguen porque hay la mayoría creo que son de aquí de eeuu más que de otros lados más que de otros lados y creo que como un 30 por ciento es de méxico creo pero no estoy segura y luego les informo como quiera yo sé que hay muchos que si les gustan mis vídeos muchas o muchos no sé si son hombres o mujeres pero hay muchos que le dan hasta 100 y algo en un vídeo quiero decir que les gustan muchas gracias a todos como dije a los que están den like o no de todos modos están ahí pero dicen que los que dan like pues son los que de verdad te gustan los videos pero no no creo porque si no te gustara no estuvieras aquí suscrita al canal eso dicen pues no no es cosa mía si están ahí siguen en el canal pues es bueno quiere decir que si les gustan muchas gracias eh a todos y sigo embarrando aquí ahorita voy a poner en un plato porque es más fácil que aquí en este bote es que como ahí el amasé ahí los estoy haciendo miren que bonitas y ya los voy a dejar porque no quiero hacerles el vídeo tan largo nada más quería que vieran como los hago ahí va de jalapeño y rajas y pues vamos a ver si salen picocitos o no porque el jalapeño no es tanto es más el serrano vamos a ponerle eso y pues a mí si si tiene puro chile de de poblano y no tiene de picocito pues no no se van a hacer tan buenos aunque sean míos ok aunque yo los haya hecho de todos modos bueno ahí está ya terminé esto bueno este vídeo y luego les hago el de los tamales rojos ok ahí está como dije se le dobla ahí se le cierra acá y listo eso no es el revés miren que bonitos ahí está no se sale nada y ni el mole se sale tampoco ok y si se le sale pues que tiene se le sale poquito nada más pero yo para cocinarlos siempre los pongo así nunca los paro siempre así como mi mamá porque son al estilo de mi mamá entonces eso es lo que hago yo bueno ahí los dejo y gracias a todos espero que se haya visto bien pero como que no puse mi teléfono en la en la silla porque la mesa es muy chiquita bueno mediana y no se ve tan bien pero ahí están mi tamales pues listos nos vemos gracias a todos gracias